El Amor Iván El Amor Iván El Amor Iván El Amor Iván Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Imaginas que ella está con otro ahora Mientras te fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro Desnudarla y verla Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Que vete el alma si le dan migajas de calor Y un poco de aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor La casa cítica encima Busca culpables y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor No, 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 no Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo No, 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 no Y para que te vuelvas a enamorar Tres de la mañana, boca, luz y un café Fría madrugada y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón, masoquista y sin fe Ya solo y no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele y hace daño, no sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis trazos que te extrañan a más No poder hoy se llenan, descubran mis días sin fe Me dan ganas de gritar, no aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar, no aguanto más El sol de gris se pinta así, no estás aquí Más de media, nuestra casa discográfica Presenta a los cinco titanes Desde la domina región de Chile Peregrinos Se ha vuelto costumbre verte en cada rincón Aún siento tus manos sosteniendo este amor Dime, amor, porque fue que todo acabó Y el sol hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele y hace daño, no sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis brazos que te extrañan a más No poder hoy se llenan de sombras Mis días sin fe Me dan ganas de gritar, no aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar, no aguanto más El sol de gris se pinta así, no estás aquí Te agradecemos a toda la gente Del norte, centro y sur de nuestro país Porque seguimos entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco titanes Me dan ganas de gritar, no aguanto más Me dan ganas de gritar, no aguanto más El sol de gris se pinta así, no estás aquí Tres de la mañana, bocadillo sin café Fría madrugada y aquí solo otra vez Yo valoro a la mujer Por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión por mi querer Tú eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti, mi cielo Hago un pacto con el diablo y me ofrezco Mi alma entrega sin pensar en mi futuro Sé de ser por no perder tu amor Te regalo a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta para llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas Por mirar a un mar profundo Siento una velita en mi armario Luego leo mi nación Porque eres mi santa y solamente Creo en Dios y en ti mi amor Dale la río, mira Ay, 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 ay Eres mi santa, ay, mi santa Ay, 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 ay Con buenito da mi fe Me arrodillo a tu merced Y aunque hable nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome en tus aguas Por ti hay uno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíe a este león si me lo pides Me convierto en tu terzán Tú eres quien mandas en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero Hay otro hombre que te ame como yo creo Eres sangre celestial, mi pan y vino Y en tu tiempo quiero morir Te entiendo una velita en mi armario Luego les doy un abrazo Porque eres mi santa y solamente Creo en Dios y en ti mi amor Te entiendo una velita en mi armario Luego les doy un abrazo Porque eres mi santa y solamente Creo en Dios Y en vos Y uní y señalai Usted necesita esto en su vida Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la convenencia Olvidando su indolencia Ay, fue mi error Un complejo de Quijote Estoy llevando este derroche en mi mal Y ante la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Sí, se aprovechó Y como ven Soy un ángel con buena misión Me danse a quien más ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que es experta en el juego del amor Y perdí Sus dichas y barajas No le fallan Más no tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se confueve La reto a cronuelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Les presento Mi acorde Llora guitarra Llora Y como ven Soy un ángel con buena intuición Me danse a quien más ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que es experta en el juego del amor Perdí Sus dichas y barajas No le fallan Más no tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se confueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Pelegrinos ¡Pero! 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 Y porque seguimos Trabajando silenciosamente Adentro de su corazón Nuevamente Pelegrinos ¡Tenados! Hoy ya no se escribe cartas Para enamorarse Hoy ya las flores No se ven Donde ha quedado Aquel romance Ya no existen los poemas Para conquistarse Ahora se mandan Solo mails Ya nadie entrega Chocolates Pero me niego A renovar Es mi manera Te lo confieso Que quisiera Amarte a la antigua Entregarte a mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Robarte sonrisa Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesía Amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua Ahora los amores Ahora los amores duran Solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego A renovar Es mi manera Te lo confieso Que quisiera Amarte a la antigua Entregarte a mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Robarte sonrisa Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesía Amar como antes Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua Entregarte a mi vida Llenarte de rosas Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Robarte sonrisa Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesía Amar como antes Amarte a la antigua Amar como antes Y vaya un saludo grande Para los plumos de Cura Cautín Y nos vamos Danielito ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Ya dejé la carretera, voy entrando a la ciudad Y la lluvia continúa y mi duda aumenta más La ciudad está desierta, veo sombras nada más Noche triste, noche larga y en el alma soledad Tengo ganas de encontrarte, tengo miedo de llegar Ve que tengas otra vida, de que no me quieras más Los semáforos me aturden de frenar y acelerar Y esa angustia que me mata, que me va a descelebrar En la puerta de tu casa alguien dice que no estás Que te has ido y que no has muerto y que no te han visto más Tengo celos que me hiere, que no puedo controlar Y la rabia de quererte de manera irracional Quiero correr, quiero saber de ti Si estás pensando en mí Otra vez la carretera, la terrible soledad El hablar con el silencio, no tener con quien hablar Otra vez la taquicardia, otra vez mi enfermedad La locura de buscarte cuando sé que me hace mal Esas ganas de estrellar, de correr y acelerar Y esa línea tan estrecha que se para el más allá Otra vez la carretera, otra vez la soledad La locura de buscarte cuando sé que me hace mal La locura de buscarte cuando sé que me hace mal Otra vez la noche Peregrinos Hola mi amor, necesito hablar contigo ¿Sabes? El tiempo que ha pasado con nosotros no ha sido en mal Y es por eso que deseo preguntarte ¿Qué tal te vas? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer cuando estaba a mi lado Y dime tú, si en este tiempo has conocido el amor Este que dice que te faltó, y pregunta si acabaron Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor, será mejor Te he olvidado, te he borrado Da media vuelta y sigue el camino Que ya has avanzado por el que has venido Y déjame tranquilo que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene con falsa promesa Intentando, te cuento, rompiendo mi red Pero estoy impune a toda tu arma Ya no siento nada Ya no siento nada Que llores el teclado, Danilo Que le salgan lágrimas, tu timbre, Daniel Y yo con la guitarra le digo ¿Cómo? ¿Cuánto quiero a esta mujer? Hoy percibí que ya no hacía falta aquí Que fue más grande el dolor El amor se ha negado Esta vez, soy más fuerte No sé si lo ves He intentado endurecer Donde hacías tanto daño Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor, será mejor Te he olvidado, te he borrado Dame media vuelta Y sigue el camino Que ya está avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene con falsa promesa Inventando, te cuento, rompiendo mi regla Pero estoy impune a toda tu arma Ya no siento nada Ya no siento nada Y una vez más Para alegrar tu corazón Peregrino El amor Su nebo lindo Y su sagrada ganarío Tal vez debí llevarme de la gente Tal vez debí seguirme en la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme de ti Tal vez debí hacer caso la razón Y no al impulso de mi corazón Pero a veces la pasión se domina Y caes entre las garras del amor Perdido Perdido Y luz y desdicción Perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón Vencido Perdido De allí tus pasos Y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Que te avienes Confiré mi amor Tomaré mi amor Pero hoy te juro por Dios Y no voy a llorar No voy a llorar por ti Ingrana Y que tú decías lo mismo Y solo una vez de paso Un nuevo mate Un capricho Y ahora solo me ha dejado Perdido Y luz y desdicción Perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón Vencido Perdido De allí tus pasos Y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Eso Así, así, así Pero Danilo Perdido Perdido Y luz y desdicción Perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón Vencido Perdido De allí tus pasos Y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y para toda esa gente linda Que gusta de nuestras canciones Peregrinos Júrame ahora mismo por Dios Que de mí nunca te olvidaste Y si me dices Y si me dices que no hay amor Con dolor tendré que marcharme Si te das cuenta que aún me amas Y tu ego me rechaza Dale honra al corazón Y si por cosas del destino Te arrepientes en el camino No te acepte un perdón No te acepte un perdón Y júrame también corazón Que olvidaste aquellas caricias Si un instante de esta canción Volvió el recuerdo De lo que fui en tu vida Si te das cuenta Si te das cuenta que me amas Y tu ego me rechaza Dale honra al corazón Que pensar que me desprecias Me atormenta la paciencia Y me siento sin valor Sientes el desprecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable Solo quise amarla Fallé en el amor Si es una locura El que tú me ames Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me fingas A que me seas sincera No asesines la ilusión Sin tu ánimo Sin tu ánimo Así es Es la cumbia Que te gusta a ti mi amor La cumbia de los simponitares Regrinos De la cumbia Arriba, arriba, arriba Si, 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 si Cierra Y cantamos Como dice el divino Si es el desprecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable Solo quise amarla Fallé en el amor Si es una locura El que tú me ames Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me fingas A que me seas sincera No asesines la ilusión Si este es el desprecio Yo no puedo continuar Ayúdame mi amor Dime una mentira A que me seas sincera No asesines la ilusión Si es el desprecio Si es el desprecio Lo que me merezco Lo acepto Pero no asesines la ilusión Así es el desprecio Así es el desprecio Así es el desprecio Y así Arriba, arriba Las palabras Arriba, arriba Sí, 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 sí Peregrino El amor, Iván Quiero palmas, arriba Quiero palmas Palmas, arriba Quiero palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Esto Dino más Para que lo baile Si fuera cautivio entero De Chile y el mundo Escucha tus palabras Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Ni te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Muereles a ráfagas y vas Ciego y perdido Sin control y cuesta abajo Que obsesiona recordar Cosas iluminas Y te apetece Y odiar Camina solo como un lobo Siempre alegre Y sin poder llorar Y el futuro es como un tren Que nunca para En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Sabes mujer Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos Y perdimos los dos Uy nasty Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima, busca culpables y te vuelves tan violento como fuego y gasolina Y te imaginas que ya está con otro ahora, mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro, desnudarla y verla Cuando se acaba el amor, eres igual que un perro hambriento Que vete el alma si le dan migajas de calor y un poco de aliento Cuando se acaba el amor, hasta lo dulce sabe amargo Échate menos el sabor, mojado de su cuerpo, desnudo Cuando se acaba el amor, la casa se te cae encima Buscas culpables y te vuelves tan violento como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor, no, 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 no Échate menos el sabor, mojado de su cuerpo, desnudo No, 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 no Y para que te vuelvas a enamorar, y con la misma calidad de siempre ¡Ey! ¡Ey! ¡Litos son! ¡Peregrinos! ¡Del amor! ¡Del amor! ¡Como, como, 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 dice! ¡Solo cinco titanes! ¡Del amor! ¡Ey! 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 ¡Tres de la mañana! Bocados y un café Fría madrugada y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón Masoquista y sin fe Es solo y no viene, ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, no sé Ay, ay, ay corazón ya no vas a volver A mis trazos que te extrañan a más No poder hoy se llenan de escondas mis días sin ver Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Master Media, nuestra casa discográfica Presenta a los cinco titanes Desde el lado de la región de Chile Peregrinos ¡Téremol! 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 ¡Ánimo a mi gente! ¡Y esto dice! Se ha vuelto costumbre verte en cada rincón Aún siento tus manos sosteniendo este amor Dime amor porque fue que todo acabó Y el sol hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, lo sé Ay, ay, ay corazón ya no vas a volver A mil brazos A mil brazos Que te extrañan a más no poder hoy se llenan de sombras mis días sin ver Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Te agradecemos a toda la gente Del norte, centro y sur de nuestro país Porque seguimos entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco titanes Me dan ganas de gritar No aguanto más Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Tres de la mañana, bocadillo y café Fría madrugada y aquí solo otra vez Yo valoro a la mujer Por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión por querer Tú eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento Momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz Por fin y cielo Hago un pacto con el diablo Y me ofrezco Mi alma entrega sin pensar en mi futuro Sé descer por no perder tu amor He regalado a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta Me hago astronauta para llevarte a la luna Cuando sea como sea Si deseas Ordinado a un mar profundo Siento una velita en mi armario Luego leo Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en ti mi amor Dale, ladrío, mira Ay, 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 ay Eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 ay Con buenito da mi fe Me arrodillo a tu merced Y aunque hable nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome en tus aguas Por ti hay uno y no me importa el tiempo En cualquier momento, momento, momento Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desampie este león Si me lo pides Me convierto en tu terzano Eres quien manda En este humilde corazón Mi emoción Por vos siempre pondré primero No hay otro hombre Que te ame como yo creo Eres sangre celestial Mi pan y vino Y en tu templo quiero morir Siento una velita en mi armario Luego leo Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en ti mi amor Tengo una velita en mi armario Luego leo Por eso leo Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en vos Y en vos Y uní que señalai Usted necesita esto en su vida Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Enfrenté a la convenencia Olvidando su indolencia Ay, fue mi error Un complejo de quijotes Estoy llevando este derroche En mi mal Y ante la ruleta rusa Mi rival que está en las putas Si, se aprovechó Y como ven Fui un ángel Con buena juición Me dan fea Quema ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que es experta En esos juegos Del amor Y perdí Sus villas y barajas No les fallan Más no tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Les presento Mi acorde Llora guitarra Llora Y como ven Soy un ángel Con buena juición Me la sé A quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que es experta En esos juegos Del amor Perdí Sus villas y barajas No les fallan Más no tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Peregrino 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 Y porque seguimos Y porque seguimos Trabajando silenciosamente Adentro de su corazón Nuevamente Nuevamente Peregrino Trabajando silencio Hoy ya no se escriben cartas Para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas Para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovar Es mi manera De lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte a mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesía Amar como antes Amarte a la antigua Ahora los amores duran Solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovar Es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesía Amar como antes Eres Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesía Amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua Y hoy un saludo grande Para los plumos de Cura Cautil Y nos vamos Danielito ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Ya dejé la carretera Voy entrando a la ciudad Y la lluvia continúa Y mi duda aumenta más La ciudad está desierta Veo sombras nada más Noche triste, noche larga Y en el alma soledad Tengo ganas de encontrarte Tengo miedo de llegar Ve que tengas otra vida De que no me quieras más Los semáforos me aturden De frenar y acelerar Y esa angustia que me mata Que me va a descerebrar En la puerta de tu casa Alguien dice que no estás Que te has ido Y que no has muerto Y que no te han visto más Tengo celos que me hieren Que no puedo controlar Y la rabia de quererte De manera irracional Quiero correr Quiero saber de ti Si estás pensando en mí Otra vez la carretera La terrible soledad El hablar con el silencio No teneré con quien hablar Otra vez la taquicardia Otra vez mi enfermedad La locura de buscarte Cuando sé que me hace mal Esas ganas de estrellar De correr y acelerar Y esa línea tan estrecha Que se para el más allá Otra vez la soledad Otra vez la soledad La locura de buscarte Otra vez mi enfermedad Peregrinos Hola mi amor Necesito hablar contigo ¿Sabes? El tiempo que ha pasado De nosotros No ha sido en mi Y es por eso Que deseo preguntarle ¿Qué tal te vas? ¿Cómo pasa el tiempo mujer? Mira parece que fue ayer Cuando estaba a mi lado Y dime tú Si en este tiempo Has conocido el amor Este que dice Que te faltó Mis preguntas Se acabaron Y será Será, será, será Será mejor Que te vayas Por favor Será mejor Te he olvidado Te he borrado La media vuelta Y sigue el camino Que ya está avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene Con falta Prometa Intentando Te cuento Rompiendo mi red Pero estoy Inmulia Toda tu arma Ya no siento nada Ya no siento nada Ya no siento nada Que yo le esté teclado Danilo Que le salgan lágrimas Estos timales Daniel Yo con la guitarra Le digo Como Cuanto Quiero A esta mujer Hoy percibí Que ya no hacía falta aquí Que fue más grande el dolor El amor se ha negado Esta vez Soy más fuerte No sé si lo veo He intentado endurecer Donde hacías tanto daño Y será 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 mejor Que te vayas Por favor Será mejor Te he olvidado Te he borrado Dame media vuelta Y sigue el camino Que ya está avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene Con falsa promesa Inventándote Cuentos Rompiendo mis reglas Pero estoy en común Y a toda tu arma Ya no siento nada Ya no siento nada Y una vez más Para alegrar tu corazón Pelegrinos Tal vez debí llevarme de la gente Tal vez debí seguirte en la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme de ti Tal vez me acercas con la razón Y no al impulso de mi corazón Pero a veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras Y caes entre las garras del amor Perdido Sin luz y desdición Perdido Aullando como lo venido Desesperado y sin razón Vencido Perdido De allí tu espantos Y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y esta bien Sufiré mi amor Tomaré mi amor Pero hoy te juro por Dios Y no voy a llorar No voy a llorar por ti Ingrana Y que tú decías lo mismo Y solo que una vez de paso Un nuevo mate Es un capricho Y ahora solo me ha dejado Perdido Sin luz y desdición Perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón Vencido Perdido De allí tu espantos Y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Eso Perdido Perdido Y luz y desdición Perdido Perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón Vencido Perdido Perdido De allí tu espantos Y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Meregrino El amor, Iván Que lo palmas, arriba, que lo palmas Palmas, 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 palmas ¡Esto! Y no más Para que lo bailes Tiene una cautiva entera De Chile y el mundo Escucha tus palabras Y se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Ni te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Dormes a ráfagas y vas Ciego y perdido Sin control y cuesta abajo Te obsesiona recordar Cosas iluminas Y no te apetece ni odiar Camina solo como un lobo Siempre alegre y sin poder llorar Y el futuro es como un tren Que nunca para En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Sabes mujer Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos Rino Uy Nasty Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables Y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Y te imaginas que ya está Con otro ahora Mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro Desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Que vete el alma Si le dan Migajas de calor Y un poco de aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables Y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor No, 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 no Echate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo No, 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 no